Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta, mi nombre es Israel Cruz, servidor, y es un gustazo cocinar para todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenidos, esta es su casa, esta es su cocina, y pues vamos a hacer hoy una rica y deliciosa receta, con casi nada de carne, de hecho nada de carne, es una carne pero verde, miren, esta si es carne, entonces lo que vamos a hacer hoy son unos ricos y deliciosos michiotes de nopal, a la mexicana, espero que les gusten, espero que en su casita algún día lo puedan hacer, regálenos un like, regálenos un comentario, suscríbanse, y muchísimas gracias a todos nuestros suscriptores, y a los que apenas se van a suscribir, que nos regalen una suscripción, gracias de antemano, y pues sin más ni menos, vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar para nuestra receta, bueno, de este lado mi querido Denisaurio, tenemos nuestro papel aluminio, vamos a ocupar hoy papel aluminio, ahí tengo hojas para michiotes, pero se me hace un poquito más estético este, y pues a la hoja casi no le vi mucho chiste que dijéramos, ¿no? entonces este se va a prestar más, ¿por qué? porque no lo vamos a meter al horno ni a la vaporera, lo vamos a meter a la plancha, lo vamos a cocer como el pescado empapelado más o menos, contamos aquí con nuestros nopalitos, o nopales, nuestro epazote, nuestra señora cebolla y su esposo, el ajo dientón, dijera el Philip, que ya está trabajando en el enchoca ahorita, queso manchego, queso jalapeño, ¿cómo queso jalapeño? queso jalapeño, es que di el queso y yo me iba a pasar para allá, chile jalapeño, ahora sí queso jalapeño, digo queso normal, nuestros tomates o jitomates, nuestras sales mágicas, y nuestra sal de grano, eso es todo lo que vamos a utilizar, un poco de aceite de oliva y una ramita de cilantro en su defecto, hasta el último, entonces, pues muchas gracias por seguirnos, por estar con nosotros, compartan por favor, si les gusta el contenido, y ¿qué les parece que a lo que te trujes, chencha, vamos a cocinar? ¿me acompañan? ¡Gracias! ¡Gracias! Pues lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer, porque ustedes me van a ayudar desde allá, con sus echándome porras, vamos a marcar nuestros nopales, así de esta manera, estos pedacitos los voy a ocupar para una receta que tengo, en la lista, que son, bueno, no, no les voy a decir, si no, no es sorpresa, toda esta despedacería la voy a ocupar, entonces yo quiero mi nopal en forma de círculo, para que se me facilite más la guisada, y por eso lo estoy cortando así, de esta manera, bueno, voy a cortar todos así, para que pueda yo empezar a armar mi misiote de nopal con queso, y ahorita me acompañan. Pues ya acabamos de cortar nuestros nopales, ya están aquí, vamos a darles una cosidita en la plancha, acompáñenme, vamos a ponerle aceitito de oliva, y vamos a empezar a poner nuestros nopales, ahorita le vamos a poner sus especias, sus sales mágicas, pero de mientras ya los vamos a colocar así, otro poquito de aceite de oliva acá, eso va a ser sumamente rápido, porque nuestra plancha está bien caliente, con este suficiente, parece en quesadilla, ¿no? Así es, le vamos a agregar sales mágicas, miren, para que tengan sabor, ¿qué fueron? ¿como dos pizquitas? Por ahí más o menos, ahí más o menos, mi buen amigo, chéquense cómo rapidísimo se está cociendo, entonces nada más le vamos a dar un, un llegue, dijéramos, vamos a empezar a voltear, y vamos a poner del otro lado también, este, sales, ¿no? Se puede decir que le estamos dando una como blanqueada, ¿qué tal aquí caerían una longaniza, un bistec? Sí, y atrás traemos la parrilla, ¿no? Sí, ahí está, vámonos, eso fue todo, ya están nuestros nopalitos, eso es todo, pues vamos a coser nuestra verdura, es muy sencillo, vamos a hacer algo como a la mexicana, pero nada más vamos a hacer lo que hicimos con los nopales, una zancochada, nada más, no lo queremos totalmente cocido, vamos a agarrarlo entonces así, y vamos a hacer esto, solo en gajos, puro gajo, puro gajo, básicamente todo va a ir rústico, pues ya cortamos nuestro tomate o jitomate, vamos a pasarlo para acá, yo creo que es más fácil así, y el corte de la cebolla, el corte de la cebolla, lo vamos a hacer de la misma manera, va a ser en juliana, le llamamos nosotros, quitamos corazoncito, y lo vamos a cortar, pero ahora no en juliana, sino en medias lunas, así, medio grueso son, y así va a ser, ya que tenga toda mi cebolla, cortes, cortes gruesos, vamos a echarle dos, y listo, ya tenemos todo para guisar, ya nada más nuestro serranito, lo vamos a poner serrano, digo jalapeños, el corte va a ser así, miren, con todis semillita, es todo, vamos a guisarla, pues vamos a hacer nuestra salsa, a la mexicana, ya tenemos, vamos a ponerle media onza, de aceite de oliva, nuestra cazuela, está previamente caliente, vamos a empezar por el ajito, es un diente de ajo, no le ponemos mucho ajo, para que no salga muy, 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 muy olorosa a ajo, porque como nuestro misiotes de verdura, no hay carne, entonces no necesitamos que vaya tan, 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 convimentada, es un misiotes muy rico, sin casita lo gustan hacer, es muy rico, muy sano, ya el que quiera comer carne, pues le avientan un bistec al asador, se acabó el asunto, ¿no? Un bistec al lado, vamos a echar la cebolla, un bistec al lado, un filetito de pescado, algo, pero yo, yo, en lo personal, si me pasaran el misiote, este que vamos a hacer, a mí me selló con esto, es un platillo muy completo, sí, para mí es completo, ya no necesita otra cosa, entonces vamos a esperar que se francocha, nuestra cebolla, ahí mismo vamos a agregar los jalapeños, igualmente, vamos a darle una zancochadita, aquí mismo vamos a agregar nuestras sales mágicas, un toque de sales mágicas, ya saben, 11 especias, sal de grano, y un poco de sal de grano, porque nuestras especias no tienen tanta sal, entonces, se está, cocinando ya nuestra cebollita, no la queremos muy cocida, realmente le estamos dando una blanqueada, porque recuerden, que en el misiote va a generar vapor, va a generar vapor, y esto va a hacer que salga suculenta nuestra verdura, no quiero desjugarla ahí, donde quiero que suelte sus jugos, es en el misiote, agregamos el tomate o jitomate, y me voy a permitir, me voy a permitir, robarle un poquito aquí de jitomate, para licuarlo, para robarle un poquito de jugo, para que no salga tan seco mi mexicana, y genere vapor dentro de mi misiote, no le vamos a quitar mucho, nada más lo que es, unos dos de tomate o jitomate, lo voy a licuar, en lo que esto se está, se está cociendo, literalmente, ahí va, miren, así ya se empieza a ver rico, no mi buen danisaurio, ya suelta sus aromas ricos, voy a licuar mis dos tomates, ya vengo, se los agrego, y ya es todo, le voy a agregar, nuestro cilantro, le voy a mover, y le voy a incorporar, los dos jitomates molidos, los que le arrebate aquí, cuando recién que le eché la verdura, le vamos a mover, eso es todo, no la quiero muy cocida, porque así se va a ir al misiote, y voy a sacarla, pues vamos a empezar a formar nuestros misiotes, de nopalitos, vamos a poner primero una hoja, de hierbas santas, ya previamente lavadas, huele bien rico, aquí lo voy a poner, luego voy a poner, mi círculo de nopales, a ver si alcanzas a percibir aquí en la cámara, este Dani, adentro, de ahí le vamos a poner, un pedazo de queso, un pedazo de queso fresco, ahí está miren, así bien rico, los pedacitos que se quedaron aquí, después vamos a agregar, nuestra, nuestra, nuestra la mexicana, miren que ya está zancochada, ya tiene sabor, así un buen tanto, le vamos a poner caldito, para que nos genere vapor, aquí fíjense que este, tengo todavía unas hojas de calabaza, le voy a poner dos hojas de pasote, y unas tres flores de calabaza, fíjense que tengo estas, porque este, de una receta pasada, entonces pues les voy a dar salida, y que mejor momento ahorita, que en este misiote, tipo, tipo, este, tipo que no tiene carne, ahí está, ahí está mi, mi nopal, el otro nopal encima, y me voy a ayudar, un poco de, quesillo, de quesillo, de manchego, queso manchego, lo vamos a poner así, recuerden que ya va guisada, la verdurita, si la ponemos en cruda, a lo mejor si se va a ver bonita, y todo, pero el sabor no va a ser, a lo mejor el resultado, que yo quiero, y así ya todos los sabores, y todo eso, están precocidos, y ahorita va a ser, sumamente rápido, vamos a, amarrar con hojas, de totomocle, que previamente, ya tengo ahí, voy a empezar a amarrar, voy a empezar a jalar, desde abajo, de esta manera, para que no se salgan, mis vapores, así va a quedar, y así va a quedar, mi, mi chiotito de nopalitos, bien rico, así medio coquetón, miren, y me voy a ayudar, de una hoja de totomocle, para amarrarlo, nada más, a ver si da mi dedito, porque mis dedos, están, muy grandes, ahí está, miren, y entonces, así voy a hacer, los voy a poner, a colocar en un plato, o en un platoncito, los voy a ir colocando, conforme los voy a ir haciendo, es totalmente sencilla, esta receta, pero es muy, muy, muy rica, voy a hacer los demás, y va a ser la misma técnica, hacia arriba, hacia arriba el aluminio, para que no se me enrede, aquí pego, aquí hago un doblez también, así, como cucurucho, miren mi buen danisaurio, hoja de hierba santa, nuestros dos nopalitos, que nos van a formar el círculo, nuestra rebanada de queso, que rico, que eso está bien fresco, este quesito, lo voy a tomar así con mis manos, nuestra rebanada de queso fresco, o en casita, pues pueden conseguir, el queso panela, el que más les guste, que más les sea de su agrado, vamos a agregar nuestra, a la mexicana, miren, ahí va todo, la cebolla morada, el jalapeño, pero todo ya va, ya va guisadito, miren, ay, ya se me pegó, ajá, ya va guisadito, y entonces nada más, le agregamos así, tapamos con nuestros, otra vez nuestro nopal, tratamos un poquito, y, a qué creen que nos faltó, nuestras hojas de calabaza, si no se nos van a quedar, y nuestras hojas de pasote, ahí está, ahora sí, ahora sí, apretamos tantito, apretamos, nuestro queso manchego, y vamos a ir cerrando, nuevamente, y así vamos a hacer los demás, pues es hora de ponerlos, a coser, a que se acaben de coser, recuerden que todo es, término tres cuartos, la verdura fue sancochada, el nopal fue sancochado también, y, con el líquido que tiene, pues va a generar vapor por dentro, para, que se pueda, este, coser también el queso, y, el quesillo, pues ya quedaron nuestros misiotes, hay que levantarlos, con mucho cuidado, au, pues así van a quedar, nuestros misiotes, chequenlo, chequenlo, voy a sacar los demás, porque si no, se nos van a pasar, ahora sí, con cuidadito, ahí está, mira, ya están acá los demás, ahorita vamos a hacer más, porque nos quedó buen producto, y, pues así quedaría nuestro platillo, del día de hoy chicos, espero que la receta de hoy, les guste, y, ahorita vamos a hacer la degustación, claro que sí, con todo, y sí, 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 el gusto y la vida, del amor y del, del todo, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias, vamos a, a, a degustarlo, y, acompáñenme. Filipe, Filipe. Ay, Irra, tú vas a decir, este no viene a cocinar, no viene a presentar las recetas, pero, ¿qué tal viene a la aprobación? Ahí sí, ahí sí se me da, oye, pero, no, 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 fíjate que, estaba haciendo el enshock, y por eso es que no pude venir hace ratito, a hacer la presentación, pero, ahorita que ya está todo listo, que ya está preparado, ay, Irrel, esto se ve delicioso, es que, acércate hijo, ven para acá, y, chéquense los nopalitos, estos nopalitos, miren, ya nada más así de entrada, se ven deliciosos, deliciosos, fresquecitos, bien asaditos, no hombre, qué rico, y aquí, Irra, ya tenemos. Así es, nuestro misiote de nopales, con queso, fresco, a la mexicana. Fíjate lo, lo que son las cosas, Irra, cómo se pueden hacer platillos, tan, tan, tan presentables, tan ricos, tan deliciosos, y con ingredientes tan sencillos, aparentemente sencillos, porque también tienen su chiste, qué te parece, si los vamos abriendo, Irra, y vamos, nos vas mostrando, cómo es que quedaba. Yo creo que todos, todos los ingredientes, que están aquí, los podemos conseguir, fácilmente, no como otras recetas, ¿no? Ajá, que son un poco más complicadas. claro que sí, entonces vamos a abrirlo, acércate hijo, entonces miren, ahí está, mira nomás, qué ricura, Irra, y se defendió el nopalito, porque soltó sus jugos, la verdura, y se resbaló, ¿no? Se resbaló el gratinado, pero en sí, ahí está el queso, ¿eh? No, pues aquí está, mira, aquí lo vemos, aquí está el quesillo, bueno, queso quesillo, ¿no? Así es. Mira nomás, oye, esto se ve delicioso. por dentro. Vean nada más, vean nada más, que ahorita, 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 pues ya, ya como el quesito, se hizo un poquito, este, un poquito duro. Ese es queso, no, ese es queso fresco, ah, con razón, hay dos quesos ahí, el queso fresco, que va en medio, y el queso manchego, que va hasta arriba, que es el que se gratinó, exactamente, miren, es este, el queso gratinado, ajá, oye, nada más el puro quesito está, delicioso, porque se le penetra todo el sabor de la verdura, del nopal, del epazote, miren, miren, este es el, el quesillo, qué rico, ya como va, como va derritiendo, y como todavía está caliente, miren, 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 ah, se va bajando, pero por el calor, claro, porque todavía está calientísimo, está calientísimo, sí, porque acaba de salir, ¿verdad, Danisaurio? Sí, tiene pocos, exactamente, este sí lo voy a probar con ganas, y rap, pues total es nopalito, y aquí sí, Javier, el nutriólogo, no, no nos va a decir nada, así es que Javier, a tu salud y a tu provecho, por ahí si tienes una receta para adelgazar sin que deje de comer, fíjate que el nopal, que normalmente tiene un sabor muy característico, aquí sí tiene otros sabores mezclados, claro, claro que sí, claro que sí, no está hervido, no, primero lo sellamos a la plancha, un sellado con la plancha a temperatura alta, en casita lo pueden hacer en un sartencito, sin problema, creo que toda esta receta es muy sencilla, es a la mexicana, le hicimos una a la mexicana, pero también la verdura, no se coció al 100 en la cazuela, sino se acabó de cocer aquí, ay, qué delicia, esto está buenísimo, no es por nada, pero miren nada más, el puro, el puro quesito, con flor de calabaza, miren, aquí está la flor de calabaza, el quesito, eso está muy rico, sí, tiene hoja de hierbas santa abajo, sabe, es una fusión de sabores, híjole, ahí real, está bien bueno, que lo pueden hacer incluso también con nopalitos cambray, claro, con nopalitos chiquitos, con cualquier nopal lo podemos hacer, miren nomás, aquí está la hojita de hierbas santa, mira Dani, esta es la hojita, aquí está, mira, esta es la hoja de hierbas santa, y esto le da un sabor bien rico al nopalito, exactamente, pero no tienen ni idea lo delicioso, o será que ya tengo hambre, pero está buenísimo, posiblemente, pero la verdad es que, no, es que está riquísimo, 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 miren nada más, chequense, no, para un día que no quieran comer carne, porque a veces, pues la verdad también, mucho pollo, mucha res, mucho pescado, mucho, el día que no quieran comer carne, yo creo que pueden hacer esto, y sin problema, y como les comentaba en el video, pues ya si quieren un pedacito de carne, pues lo echamos al asador, y aquí al ladito, no mi buen Filip, un pedacito de chorizo, exactamente, un pedacito de, un costillar, puede ser, puede ser, puede ser, a ver Malena, tú siempre dices, ay es que el Filip lo prueba, y nunca me convida, que no sé qué, se te antoja o no se te antoja, si, se me antoja mucho, ah si, muchísimo, ahorita si te doy en tu boquita, si comes, ahora resulta, Dani se te antoja hijo, ah si, a ti que te encantan los nopales, híjole, yo un poco como mexicano, porque si no, no tanto, pero si, chismosito, chismosito, oigan, pues aquí está nuestra receta, de esta tarde, que son, michiotes, con, quesillo, queso panela, de todo, no, a ver tú, ármalo, son michiotes, podemos decirle que michiotes vegetarianos, que, mira, muchos vegetarianos no comen queso, pero en este caso si lo tiene, y está delicioso, recomendable 100%, y además es sencillo, rápido, económico, delicioso, y nos va a ayudar también a mantener la línea, y a mantener la buena figura, muchísimas gracias, Hiram, muchísimas gracias a todos ustedes, espero que les haya gustado la receta de hoy, michiotes, con nopal, y queso, perfecto, muchísimas gracias, por favor, si aún no están suscritos con nosotros, háganlo, porque miren, todos los martes, viernes y domingo, a las 6 de la tarde, tenemos una nueva receta, en este canal de cocina, presentándoles platillos, muy deliciosos, pero además, estamos, pues subiendo, de suscriptores, gracias a ustedes, gracias por dejarnos siempre sus likes, sus comentarios, eso nos ayuda muchísimo, les mandamos un beso, nos vemos en el próximo video, y esto fue, con sabor a México,